Bueno, en principio es una enfermedad que es multifactorial, influyen sobre los reservorios que tengamos para permitir la reproducción de los mosquitos, la consulta oportuna o no de la población y por otro lado las acciones de bloqueo. En este contexto que estamos viviendo en el país hay una serie de factores para condicionar este incremento de los casos y recordar que más allá de los casos sintomáticos que puede cursar la enfermedad aún sin manifestaciones. ¿Hay muchos casos, digamos, de este tipo, de este último, digamos, de gente que padece la enfermedad y que no presenta síntomas? En principio se estipula que aproximadamente un 70% de la gente puede no presentar síntomas, pero también me quiero referir a aquellas personas que tienen síntomas y que quizás no tienen el cuadro típico. Entonces este es un factor interesante para entender que no todos tienen los mismos síntomas y que algunos combinan o se comparten con otras enfermedades también a la conclusión. Me parece que nos encuentra el dengue después de la pandemia, me parece que hay también de parte de la sociedad un cansancio y una preocupación por las necesidades, digo, hay una situación crítica de pobreza y una situación compleja, social y económica. Me parece que también nos encuentra el sistema de salud un poco también con una falta de planificación en el marco de la situación y esto también está acompañado de una respuesta quizás potente o no tan fuerte en algunas acciones de bloqueo. Lo que uno tiene que trabajar fuertemente es instar a que la gente consulte, que le demos pautas de alarma, es cuándo debe consultar, porque en este contexto quizás no podamos evitarlo, pero sí debemos evitar bajar el riesgo de internación, la posibilidad de complicaciones o muerte. Respecto a la vacuna, hay tres candidatas, una vacuna que fue aprobada en el 2015, pero que no está disponible, del laboratorio Sanofi, hay una segunda vacuna, como vos mencionabas, del laboratorio Taqueda, la vacuna que está elaborando Brasil del laboratorio Butantan. Estas vacunas no están indicadas en este momento para la situación de brote, sino que hay que aprobarlas, seguramente la de Taqueda es la que está más cerca de la aprobación, ya ha sido aprobada en Brasil, va en Europa. Hay que revisar si vamos a utilizar esta vacuna para algunas áreas específicas de nuestro país donde ya el dengue parece una consecuencia mayor. Sin duda la semana que viene va a haber un encuentro en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y se va a revisar un poco cuáles son las vacunas, pero en este momento, en este contexto, la vacuna no acompañaría una solución.